Así da gusto… Hostia, que estamos capturando. ¡Ojo que ganamos, eh! ¡Tócate algo, Lucius! ¡Tócate algo! ¡No, de mierda cómo desafina esta guitarra! Hay que meterse al circuit. ¡Cómo desafina! No le digan, hombre. Es que nos está ayudando a ganar, coño. ¡Qué creo que no está afinado! ¡A final, coño! ¡No, coño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Manteneros vivos! ¡Alta el que es! Hola, toma por culo. ¿Que no me has perdido todavía? No, tío, estamos ganando. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Tengo que darme a la máquina. ¿Estás montando el camión? Pero dale por cercanía. ¿Eh? Ah, bueno, claro. No le puedes dar cercanía. No, pude. ¡Hola! No pude. No va a haber Gary. No. Estaba dando la F. Queda guapo. Eso quiero sacar. Clic de eso. Qué putada pasada, chaval. Es un Puma. Puma, Puma. No, Recon. Recon marca Fox. ¿Quién es muy importante? Fox. Le voy a meter humo porque me está apuntando a Lopio, hijo de puta, ¿eh? No. Me hubo un tiro. Creo que Ripley se lo folla. No, lo ha atropellado a Ripley. Está aquí. Os necesito, ¿eh? Tienes municilado. Hostia, tío. ¿Por qué no dejan de explotar cosas? Porque estás en un juego donde explotan cosas. Vale, Lucio. Dime. Ojo que quiten el tanque. Tanque creo que es un Stuart marca Fox. Es un... Yo creo que te lo cargas, ¿eh? Va pimplonado ahora mismo. Va bastante jodido. ¡No! Pero, cabrón. Me mudó. Confirma, Stuart. Me mudó. Sube. Estamos católogos en lo siguiente y yo estoy aquí esperando un jeep, ¿sabes? Hay que seguir más esperando. Empiezas a pegar tiros y haces el subunimo sin querer. Yo lo vi. Siempre en toda la guerra. En la población en la que más sufre. Hostia puta, no sabes ser un tronco o un pavo, tío. Intenta meterlo en el círculo que esto está apretadito. Sí, está, está. Ahí, ahí una emergencia. Ahí, ahí una emergencia. Uf. Uf. Por los pelos. Uf. ¡Hace redeploy! ¡Hace redeploy! ¡Rápido! ¡Venga, redeploy, ya hecho! ¿Dónde está el hijoputa que me ha matado, tío? En hijoputa que andía. ¿Qué da chingón? Se me nota mucho, tío. La... La bajada de GPS en este juego se me nota mucho. Tengo un procesador, tengo… ¡Ahí, ahí! ¡Eso está lleno, tú! ¡Hay una fila de tres, ojo! No sé por qué he puesto una marca de nodos, pero bueno. Tanque, tanque puerto, matamos al tanque, creo. Ahí hay algo, ¿eh? No. En ese caso está pegado. Sí, puerto. Joder. Tanque, marca, loco. Lo puedo marcar de nuevo, no lo veo. Ya, pues poned un cañón al lado de Lopi, si queréis, ¿eh? Me dice que el confitero tiene explosiva. Va, cómo se me nota cuando puedo jugar a… a 60 cps cuando me hablo a 30. Se nota muchísimo, tío. Creo que este juego sube y baja mucho. Yo mismo estoy a 60 y estaba a 100. Me acabo de cargar un cañón y aquí dentro de esta casa había dos personas. Te están pasando por fuera, eh. Te están pasando por fuera. Perfecto, gracias. Viene bombardeo, bombardeo. ¿La tienes? Pínamelo, pínamelo. Os lo estás quitando. Los fusileros alemanes tienen explosivas. Estoy quitando. Estoy quitando. No, no, no. No está quitando. Quitao Gary, quitao Gary, quitao Gary. ¿Quién es Atlas? Aquí, aquí, aquí. Ay, me ha dado, cabrón, ni mudo. Si quieres más nodos, espate un camión de suministros a la izquierda o haz un drop de suministros en el HQ de la izquierda. Vamos, uno solo, eh. Uno solo. ¿Te lo has cargado? No. Un drop de suministros en el HQ de la izquierda. Me saca para Juan. Me saca para los tres nodos que faltan. Pues a la izquierda, en el mudo, eh, que acaba de caer el infected drone ese. Veo a gente, pero por aquí, en casa de Dios. ¿Ha matado o no? Sí. ¡Ja! Oye, la Tommy del tambor, ¿está nada más que los británicos? Sí. Están muy jodidos, eh, Lucius. Te lo digo más. Qué va, hombre. Ahora mismo estamos muy jodidos. ¿Eso qué es? Qué va, hombre. Dices que se acaba de llevar un tiro. Me estabas quitando la oposición. No me podías cubrir. Taque destruido. Puse su pie aquí. Eso en el squad tiene que estar más guapo, eh. Están allí, en aquella casa. Tu propio compañero va a... Ella no te pone nada por delante. Yo tengo gente por aquí. ¿Quién ha disparado? Hostia, no hay mudo. Si me estás mandando bien. Bien, 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 bien. Joder. No era tan buena. Aquí es peña, eh. No, no, no. Está un poco más adelante. Un techo de trinchera que hay. Qué mala partida estoy haciendo. Aquí por el culo que hay. Yo es que no me estoy enterando de misa en la mitad, tío. Y también te digo que estoy pasando un poco... La gente. Pues eso, que yo voy a estar... Marca Fox. Mucha infantería. Mira, cabrón C, que no sé si ha matado uno por aquí, eh. Sí, sí. Los tengo pegados. Pero yo estoy con la MP. Con lo cual desde lejos... Si estás por lo que sea más tarde, luego me envías un mensaje por Discord. Vale, pero vamos, no te prometo nada. No hay gente por aquí. La probabilidad va a ser... No, no, no. Olo, olo, olo. Hay un tanque por ahí. Hay un tanque. Hay un tanque. Hostia, 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 tú. Aparece en la derecha si morís, eh. Vamos a ver si podemos afrontar a este hijo de puta, que los tengo aquí pegados. Me ha dicho una palabra, hostia. Lo peor de todos es que no los localizo, tío. Se tiran suplis por aquí en la frontal ellos. Dale, eh... Acho, ¿dónde quieres que ponga la sacha? Ya me he cansado de jugar bien. No tienes carry en el punto, eh. Eso es buenísimo. ¡Aguera, no! Cuando la bola se le va la pinta. ¡Ah, es Hedla! Ah, bueno, sí, 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 sí. Ese vídeo no me va. ¿Habéis visto el vídeo que he puesto en memes, tío? De la paloma esa... Es brutal, tío. Ah, sí. ¿Saludando a Putin? ¿Eh? Hay una paloma saludando. No. El ninguno me ha matado ya. No sé cuántas veces. Les kills. Oye, el ninguno no estaba con nosotros. No. Nunca está con nosotros. Oh, 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 oh. Es verdad, tío. Me vuelve. Ojo, ojo. A ver si llego, tío, a... O que si firmas un contrato lo respetes también. Pues no, es que no, que soy español. Ahora lo rearé yo. Ay, tío, estaba arriba. Pensé que esto estaba limpio. Hice combate ayer, tío. Llevo el anteo. Estaba en paja, ¿no? El combate, eh. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ahora se lleva a... En combate contra ti. ¿Cómo? Jajajaja. Si no, haces un combate. Un delaná ha sido así. Un delaná ha sido así. Un delaná ha sido así. A ver cómo mejoras el tiempo, ¿no? ¿Quién era el del brazo del otro día? ¿Quién era el del brazo del otro día? Eso no viene para acá, ¿no? No, no. No tenemos un puto garris. ¿Cómo que no tenemos garris? Hay uno en carretera de vidas y... Avisa, Satchel aquí, eh. Satchel aquí, ¿dónde? Vale. Pero vamos, que avisaros tú que estás vivo. Satchel, Satchel, Satchel. No os acerquéis aquí. Satchel. Tienes por aquí. Si le vuelves a disparar otra vez. A eso te juro que te pego un tiro en la cabeza. Que tengo la Satchel puesta, cabrón. Que me... me sube encima. Por favor, hazlo. Que te quiero ver el Chocapic. Es que aquí tenemos a dos pesados y un ligero. Me motiva cero, tío. Foy, de verdad. ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Mucha! Ojo ahí. Necesitamos ya defensa en carretera de Vizorifoy. Cubriendo el flanco izquierdo. ¿Qué haces, tío? Que no estoy aquí solo. Era humo, idiota. De derecha. ¿De dónde? De derecha. De donde estaba te diciendo. Que no sé dónde pollas está el hijo puta, tío. Detrás de la caja. Detrás de la casa no está. Está aquí más para delante, tío. Tiene que estar ahí. Pasado mi ping. Pero cerca, eh. Lo escucho cerca, tío. ¿Pongo a Satchel? Pues por aquí donde estoy yo no estaría mal. A ver si llego. Y la pongo. ¿Qué está haciendo? Sultán, hijo. Tira un poco para delante. Pensaba que ibas a decir Sultán, hijo de puta. Muérete tú. Te juro. Nada, nada. Mueve tú, cabrón. Estamos aquí liñándola. Mete a Ches ahí a la carretera. Venga. Quítale los... Quítale los... Quítale los... Los ATES y los BAY. Sí, sí. Claro. Si tienes aquí... Tienes aquí a los 50, tío. Tanque pesado. Tenería marca ahí, sí. En defensa. Ojo con la casa esa. Creo que tienen algo detrás, eh. Le he dicho yo antes que detrás de la casa tienen algo. Hombre, no hablaba de sacar. O sea, pensé que hablaba de sacar de aquí. Tantarán a venir, eh. Sí, era cuestión de tiempo que muere. Por la capa, saludos. Venga ya, tío. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Un pavo. Vaco, bebé. Muerto. Gracias. Tío, faltan mapas. Estoy aburridísimo de los mapas estos, tío. Es que fue y me da un asco. Es horrible. Llega tanque, sultán. Tengo uno aquí. Necesito que alguien lo mate porque estoy harido. Me estoy pillando dos, pero me mato otro. Matito. ¿Qué es? ¿Es una estuad? Me están dando. Formo marca de vehículo ligero. No puedo, no. Me puedo dar la puerta. 76. Marca Fox. Acaba de tirar de un ametrallamiento. Sí. 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 Aquí ha venido. Garrison fuera del enemigo. En el punto. Garrison fuera. ¿Vais a capturar? Que nos entran muchos en defensa por atrás. Pues si lo superamos no estaremos jugando. Bastante gente por aquí. Hay un 76, pero está ajeno al punto. ¡Ganada, cabrón! Cuidado. Morí. Sí. El garris de defensa está comprometido, señores. ¡Ale, Lucius! Métele a eso todo lo que tengas. Si puedes espondear un tanque liviano o un Rikon sería bueno. Nos quitaron el garris de defensa. Píllate el liviano. Píllate el liviano. Píllate el liviano. Que le quitan la Shacher, tú. Que le quitan la Shacher. Matadlo, matadlo. Ahí. Enliza, tío. Pues he puesto Lopi al lado. Me cago en Dios. Para que si no os metéis al círculo, no capturamos. Están aquí al otro lado, eh. ¡Oh, oh! ¡Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo! Va a quitar Lopi. ¡No! 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 ¡No!